Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Hay graves problemas de movilidad en Medellín por el daño en una de las líneas del metro. Diez estaciones del sistema están cerradas, lo que ha generado una gran congestión. Ante la situación, las autoridades evalúan si levantan mañana la medida del pico y placa. Sebastán Palacio, ¿qué es lo último? Jorge Alfredo, muy buenas noches. Miles de usuarios del metro de la ciudad de Medellín tuvieron que buscar rutas alternas. En medios alternos, pero dicen las autoridades que los buses no dan abasto. Por eso tomaron diferentes medidas, entre ellas, suspender la medida de pico y placa para ayudar a mitigar esta emergencia, para que la movilidad mejore. Hay que decir mucha atención que hasta ahora la estación Ayurá, Aguacatala, Poblado, Industriales, Exposiciones y Alpujarra permanecen totalmente cerradas. Solamente el servicio está en el norte. En el norte hablamos desde la estación Iquía hasta San Antonio, donde nos encontramos en este momento, y en el sur, desde La Estrella hasta Envigado. Las autoridades están tratando de restablecer el servicio lo antes posible, porque se ha vivido un caos durante toda la tarde. También están tratando de establecer si mañana en la mañana también se da la medida de pico y placa, porque no se sabe si se le restablezca el servicio lo antes posible. Información desde la ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.